Bueno chicos, su compa Joani hace poco escribí este post por Twitter y lo compartí en Instagram que dice Want to know how to get more followers for your grupo? There's no secret way you have to put in the work, write, record songs, make videos, post everywhere and play every place you can It just takes work and patience, stop being lazy and make it happen Y en español para la gente que no sabe, ¿quieres saber la forma de poder agarrar más seguidores? Lo único que tienes que hacer es escribir canciones, ponte a grabar, haz videos, compártelos en todas las redes sociales Y es la única forma para poder crecer tus redes sociales, ocupa trabajo y ocupa paciencia para hacer esto, ¿ok? Ese es el único secreto, no hay otra cosa que tienes que hacer, solo enfócate en eso, ponte a trabajar Y poco a poco lo vas a ir logrando, te lo digo, ¿alright? No te des prevencido Ok, entonces eso lo compartí en Instagram y de repente me llegó un mensaje de un compa que dice lo siguiente Alright, so el compa Ángel me dice I try to do that, bro, but my group doesn't want to get us in places to play at To get us known and they don't want to do it Alright, so en español dice que él lo quiere hacer, él quiere hacer todas estas cosas Pero su grupo no tiene la misma pasión que él y por eso no quieren salir a tocar en diferentes lugares O hacer estos videos o hacer estas grabaciones Y sé cómo se siente estar en un grupo así Al principio, antes de que tocaba corridos y todo Yo siempre tenía en mente que quería salir adelante y hacer todos estos videos para promocionarme Pues para que gente sepa quién soy para poder trabajar más bien Y este siempre tenía eso en mente Y en mi primer grupo siempre le decía Hey, hay que grabar, hay que escribir canciones Hay que hacer todo esto para que la gente nos conozca Y podamos compartir nuestra música con el mundo Porque yo siempre tenía esa pasión Yo siempre tenía ese sueño de salir adelante Y al principio sí los convencí Hacíamos videos, grabábamos videos Y este... Pero poco a poco, no sé Así pasa en los grupos A veces todos no se ponen de acuerdo Y todos no se pueden Todos no tienen la misma motivación o el mismo sueño para seguir adelante Y este... Paramos de hacer videos Pero yo no me iba a dar por vencido Ellos a lo mejor ya no querían grabar Ya no querían hacer todos estos videos Pero yo seguía subiendo videos Seguía haciendo covers Seguía tocando guitarra Seguía... Pues yo seguía con ese ambiente de hacer videos Y compartirlos en mis redes sociales Y poco a poco así fui creciendo yo solo Alright No dejes que otra gente te mantenga aquí abajo Si tú quieres salir adelante Pues tú empiezas a darle putazos Empiezas a trabajar duro Y empiezas a grabarte tú solo Y pues si es tu meta Si la neta quieres esto Tienes que trabajar por esto compa Alright So si tu grupo no quiere hacer esto Tú mismo ponte a grabar tú solo Toca la guitarra Enseña todos los días tú solo Y poco a poco Este... Vas a ir creciendo tú solo Ok Y este... Lo chido de esto Es que cuando te empiezas a sacar Si empiezas a enfocarte en ti mismo Y empiezas a subir todos estos videos Vas a atraer gente a ti Que piensa igual que tú Que tiene la misma pasión que tú Te vas a ir encontrando así En tu camino Gente igual que tú Y es lo chido de esto Porque cuando encuentras a estas personas Ahora sí pueden empezar un grupo Chingón Donde todos están de acuerdo Todos tienen la misma meta De salir adelante Y es donde Las cosas chidas empiezan a pasar Este... Entonces ese es mi consejo Si tu grupo no quiere salir adelante tú mismo Empiezas a grabar y sube Sube, 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 sube Alright, next question Alright, también subí otro post que dice You want to be known so you can work as a músico Yet I don't see you uploading nothing You see what's wrong with this picture? Alright, en español Digo Quieres trabajar con músico Y nunca veo que estás subiendo nada Alright A veces la gente me pide un shoutout Y me dice Hey, quiero salir adelante ¿Crees que me puedas dar un shoutout? Y miro al Instagram Y no tienen ningún video A veces lo tienen privado Y la gente ni los puede encontrar Y este Es lo malo de esto Que según Según quieres salir adelante Quieres todo fácil Y Y no haces nada para hacer eso Para hacer esto posible Alright Entonces Por eso digo ¿Quieres ser músico Y no estás subiendo nada? No estás compartiendo nada Y quieres Así quieres ver los resultados? Eso nunca va a pasar Alright Entonces Recibí este comentario de Camila Dice True A lot of people ask me to give shoutouts But I don't see them posting Or sharing their videos People want everything so easy But they aren't willing to work for it Y estoy completamente de acuerdo con eso La gente quiere todo fácil No quiere trabajar por Por lo que es Si quieres Si quieres trabajar en esto Si la neta Este es tu sueño Tienes que trabajar Así de fácil Alright El último comentario Que escribí en Instagram Es algo que siempre escucho Cuando gente Cuando gente me pide Los precios de un grupo Y es lo siguiente ¿Por qué me estás cobrando tanto Si este otro grupo Me cobra mucho menos? Y yo En mi mente Siempre pienso Pues si la neta Te gustara como tocar Al otro grupo No me estuvieras hablando A mí Alright Mi precio Si te gusta mi precio Chingón Y si no Pues también chingón Hay más gente Que si va a pagar Lo que yo estoy cobrando Porque yo valoro Mi talento Y es lo que recomiendo A ti Que también valores Tu talento Porque es un talento Que no todos tienen Ellos están pagando Por nuestro tiempo Y nuestro talento Algo que muchos No pueden hacer Ok Entonces tienes que valorar Lo que tú puedes hacer Y cobrar bien Por tu trabajo Porque A esto nos dedicamos El compa Alex Mo Me comentó Apenas me pasó algo parecido Que querían que le tocara Casi gratis Pero le puse un alto Al cliente Diciéndole que el tiempo La dedicación El dinero que invertí En mi instrumento Lo que invirtieron Mis compañeros En el sonido Las luces Y salió que con otros grupos Cobraban menos Le dije que yo no Regalaba mi trabajo Y pues Que chingón compa Ocupamos más personas Así como tú Es de que Que valoren su trabajo Pues y que no Malbaraten este jale Porque Muchos de nosotros Nos dedicamos a esto Y si gente Está cobrando mucho menos Casi está regalando Su trabajo De hecho Y Y pues Este Nos va mal a todos No nada más a ellos Sino a todos Entonces por favor Valoren su trabajo Y sigan adelante Y aquí voy a acabar el video Espero te haya gustado Si te gustó Don't forget to like Comparte el video Y suscríbete Subscribe, 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 subscribe Y te miro muy pronto En el siguiente podcast And don't forget to share With your friends I'm watching Alright Later